El repentino gesto íntimo de él hizo que el corazón de Madeleine latiera más rápido. El rostro de ella también comenzó a calentarse gradualmente. Ella levantó la cabeza para mirar a Jeremy. Su perfil lateral era atractivo, pero su rostro era neutral. El abuelo está aquí. Él dijo esas tres palabras con frialdad y Madeleine lo comprendió de inmediato. Simplemente quería actuar como una pareja amorosa frente al viejo amo Whitman. A Madeleine se le enfrió el corazón y sintió que eso era muy irónico. No había desconocidos en la mesa del comedor. Si hubiera uno, sería Meredith. Los ojos del viejo amo Whitman eran amables. Sin embargo, por alguna razón, Madeleine sintió que le resultaba familiar. Era como si lo hubiera visto desde hacía años. Lo que sorprendió a Madeleine fue como Jeremy ignoró los sentimientos de Meredith y se ocupó de ella solo para hacer feliz al viejo amo. Él no solo le sirvió comida, sino que incluso le pelaba las gambas. Esta fue la primera vez que Madeleine vio la suave sonrisa de Jeremy en una ocasión muy rara. Madeleine levantó la cabeza para mirar a Meredith. Se obligó a sonreír, pero era obvio que no estaba feliz. Se sintió como un sueño. Sin embargo, sabía que el sueño terminaría pronto. Después de la cena, Jeremy tomó la mano de Madeleine para caminar hacia el garaje. Su calidez llegó al fondo de su corazón y su rostro se calentó. Ella tenía muchas ganas de quedarse en este momento para siempre. Sin embargo, la realidad era cruel. Cuando llegaron al costado del coche, Jeremy apartó la mano de Madeleine con disgusto. «¡Piérdete!», su repentina y horrible actitud hizo que Madeleine estuviera conmocionada. Ella vio cómo Jeremy abría la puerta con consideración para Meredith, que venía detrás de ellos. Posteriormente, vio cómo ella entraba al coche antes de acelerar el vehículo y desaparecer frente a Madeleine. En consecuencia, Madeleine fue abandonada en la calle vacía. El viento otoñal sopló en su rostro y la frialdad se apoderó de su corazón. Además, el viento se llevó el falso acto de calidez y afecto. Esa noche Jeremy no volvió a casa como de costumbre. Mientras pensaba en cómo el hombre que amaba abrazaba a otra mujer, haciendo algo íntimo, Madeleine buscó todo tipo de información en línea sobre su enfermedad. Su corazón estaba en un dolor insoportable. La posición de su tumor era mala. Habría grandes riesgos en la cirugía. Incluso si abortara al bebé para salvarse, a ella también le podría pasar algo malo. Si ese era el caso, estaba dispuesta a arriesgarse y dar a luz al único hijo que ella y Jeremy tenían. Al día siguiente, Madeleine se despertó temprano y fue al hospital a hacerse otra revisión corporal. Después de obtener los resultados, se sometió a su destino. Al ver los resultados, Madeleine comenzó a llorar. Oh, Jeremy, pensé que al menos podría molestarte durante toda la vida a pesar de que me odias y me guardas rencor. Sin embargo, nunca esperé que mi vida fuera tan corta. Estaba caminando por la calle aturdida cuando recibió un mensaje de texto de un extraño. Cuando lo abrió, vio un vídeo. Era el vídeo de ella siendo acusada de robar el brazalete. Casualmente, había capturado el momento exacto en que Meredith le guardó secretamente el brazalete en el bolsillo. Madeleine no supo quién fue el que le envió el vídeo, pero le agradeció de inmediato. No pensó demasiado en las cosas y llamó a un coche para ir a la oficina de Jeremy. Aunque no le quedara mucho tiempo de vida, no quería permitir que esa vil y cruel mujer siguiera engañando a Jeremy. Llegó al edificio de Corporación Whitman. Cuando le dijo a la recepcionista quién era, la persona la miró con asombro en sus ojos. Cuando Madeleine caminó hacia el ascensor, pudo escuchar muchas discusiones sobre ella a sus espaldas. Abrió Twitter y vio que el incidente de la noche anterior era tendencia. Todos los comentarios la estaban regañando y llamando la mani larga. Además de eso, también dijeron que un patito feo como ella siempre sería un patito feo. Incluso después de casarse con un hombre excelente como Jeremy, seguiría siendo ordinaria. Madeleine tomó su teléfono y corrió a la oficina de Jeremy. Él acababa de terminar una reunión cuando vio a Madeleine corriendo. Sus ojos estaban fríos. ¿Por qué estás aquí? ¿No sabes lo popular que eres ahora? Él estaba hablando de lo que había sucedido la noche anterior. Madeleine abrió el vídeo que le habían enviado de forma anónima y se lo entregó. Mira de cerca. Mira quién es la verdadera ladrona. Jeremy terminó de ver el vídeo y había una expresión en blanco en su rostro. ¿De dónde sacaste esto? Él preguntó con una voz fría. ¿Madeleine sintió que esto era absurdo? ¿Es importante de dónde lo saqué? ¿No es más importante la verdad de lo que estás viendo? La verdad, Jeremy levantó la cabeza y borró el vídeo con un deslizamiento de su dedo. Él incluso borró la copia de seguridad del mismo que estaba en los álbumes de Madeleine. Madeleine estaba más que conmocionada por sus acciones. Ella se apresuró histérica a recuperar su teléfono. Sin embargo, era demasiado tarde. Él ya había vaciado y borrado la carpeta del álbum. Jeremy, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿No estás consciente de cuántas personas me están criticando en las redes ahora? Ese era el único vídeo que podía probar mi inocencia. Madeleine se derrumbó. Sin embargo, Jeremy se burló con indiferencia. ¿Qué tiene que ver tu inocencia conmigo? Cualquier cosa será suficiente siempre y cuando Meredith sea feliz. La pregunta de Jeremy dejó a Madeleine sin palabras. Su inocencia y su vida no tenían nada que ver con él. A él solo le interesaba Meredith. Así, aunque esa mujer había hecho algo despreciable, para él, solo sería tolerable. Todo era porque él la amaba. Él estaba cegado por su amor. Él la amaba tanto que él no tendría principios. De repente, Madeleine se calmó. Ella miró al hombre frente a ella, y ella pudo sentir lágrimas punzando el rabillo de sus ojos. Jeremy, ¿estaría bien incluso si yo fuese acosada un día en las redes hasta la muerte por cibernautas? Jeremy no levantó su cabeza. ¿Morirías? Su respuesta fue fría. Era como si un cuchillo afilado penetrara el corazón de ella. Centímetro a centímetro, el dolor desgarrador se esparcía desde su corazón a su cuerpo completo. Madeleine apretó su mano. El atractivo rostro del hombre se veía borroso debido a sus lágrimas. Jeremy, espero que puedas ser tan indiferente como ahora cuando ese día llegue. Al decir eso, Madeleine se fue y no se dio la vuelta. Las lágrimas podían verse correr sin control en sus mejillas. Ella sólo podía olvidar la equivocada devoción que le tuvo a él a través de los últimos doce años. Ella no podía creer que se había enamorado de tal hombre. Madeleine huyó del edificio, y comenzó a llover. Ella estaba aturdida y, por tanto, no se dio cuenta del coche que venía en su dirección. Chillido. Un chillido estridente se escuchó mientras que los frenos se pisaban, y Madeleine levantó la cabeza. Su visión era borrosa por la lluvia y sus lágrimas. Por ello, ella pudo vagamente sólo ver al hombre bajarse del vehículo antes de correr hacia ella. Antes de que ella pudiera ver su rostro, ella se desmayó. Cuando Madeleine se despertó, el cielo estaba oscuro. Ella miró alrededor de ella y se dio cuenta que estaba en un apartamento refinado. Sin embargo, era foráneo. En el momento en que se sentó, un guapo y alto hombre entró a través de la puerta. Después de mirarlo por unos pocos segundos, Madeleine le preguntó incrédula, ¿Dan? Daniel Graham sonrió gentilmente. Tiempo sin verte, Maddie. Había, en efecto, pasado mucho tiempo. Desde que Daniel se graduó de la secundaria, Madeleine no lo había visto más. Le pedí a mi doctor privado que te echara un vistazo hace poco. Él dijo que estabas bien. Daniel le entregó un vaso con agua tibia mientras hablaba. Madeleine sonrió apenada. Lo siento, Dan. Te causé tantos problemas. No es ningún problema. Todo está bien siempre y cuando estés bien. La respuesta de Dan conmovió el corazón de Madeleine. Sin embargo, cuando ella recordó lo que Jeremy había dicho, ella se sintió con el corazón roto una vez más. Quizás, esto era la consecuencia de un amor iluso y desigual. Ya era tarde, y Madeleine quería ir a casa. Sin embargo, Daniel había pedido comida de un hotel cinco estrellas. La mesa estaba repleta. Madeleine no quería desperdiciar las buenas intenciones de Dan. Así que ella se quedó y cenó con él. Luego de cenar, Daniel insistió en llevar a Madeleine a casa. Cuando el coche llegó frente a la villa, Dan dijo de repente, mi doctor me dijo que estás embarazada. ¿Lo sabe Jeremy? Madeleine paró en seco. Ella giró su cabeza y vio la luz de la luna alumbrando la hermosa cara de Dan. Sus ojos se veían dulces. Lo sabe. Por supuesto, mi esposo sabe que estoy embarazada. Madeleine forzó una sonrisa y se bajó del coche. Gracias, Dan. Te invitaré a cenar la próxima vez. Daniel asintió y sonrió. Estaré esperando a que me llames. Maddy. Está bien. Madeleine sonrió y saludó. Ella se dio la vuelta después de ver el coche de Dan irse. En el momento en que ella entró a casa, una mano fría bruscamente la agarró y le haló su brazo. Madeleine no lo había visto venir, y su nariz se tropezó con el pecho firme del hombre. Al siguiente instante, la rígida voz de Jeremy se escuchó desde la parte superior de su cabeza. Gracias por ver el video.